a pedirle disculpas por el retraso de la clase. Tuve un imprevisto que tuve que salir de mi domicilio y bueno, van a disculpar ya. Iniciamos, por favor, vamos a... Ustedes ya han debido leer todo lo que es la plataforma, entonces bien rapidito vamos a repasar toda la parte introductoria de vectores para poder ingresar a lo que es operación entre vectores. Y entonces vamos a hacerlo bien rápido. No es necesario que la clase esté grabada porque toda esta clase está dentro de la plataforma. Entonces decimos que una magnitud física es un valor asociado a una propiedad física o cualitable, medible de un sistema físico. Estas magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud. Ejemplo, el patrón principal de la longitud es el metro, ¿no? En el sistema internacional de unidades. Las magnitudes físicas pueden ser clasificadas de acuerdo a varios criterios. De acuerdo a un criterio de expresión matemática, las podemos clasificar en escalares, vectoriales, que es el tema que vamos a ingresar, y tensorial. También la podemos clasificar según su actividad en magnitudes extensivas e intensivas. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas para su medida. Ejemplo de magnitudes escalares es el módulo, está la masa, la temperatura, la densidad, el área, coma, etcétera. Y las magnitudes vectoriales son aquellas que quedan caracterizadas por una cantidad, intensidad o módulo, una dirección y un sentido. En un espacio de no más de tres dimensiones, ejemplo de magnitudes vectoriales, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, coma, etcétera. Para una mejor interpretación de lo que son los vectores dentro del álgebra lineal, es conveniente su estudio previo como vector geométrico. Entonces nosotros podemos interpretar a un vector como un segmento orientado, como una flecha, tanto en un espacio bidimensional como tridimensional. al punto inicial lo vamos a llamar origen, al punto final lo vamos a llamar extremo. Entonces geométricamente un vector posee las características de sentido, que es la posición relativa del extremo al origen, un módulo, que es siempre un número positivo, que es la longitud o la norma del vector, la dirección que es la inclinación con respecto a un eje de referencia. Entonces para nosotros geométricamente este es un vector. Cuando nosotros hablamos de vectores y en primaria, en secundaria, hemos venido ya estudiando lo que son los vectores, para nosotros son bien conocidos los vectores que tienen dos dimensiones, es decir, dos componentes. Aquí nosotros podemos denotar un vector U que tiene dos componentes, donde A1 y A2 son las componentes del vector y se dice que pertenece a un espacio en dos dimensiones. ¿Sí? Acá podemos graficar nosotros un vector que va desde el origen hasta un punto B, ese punto B tiene como coordenadas 3.3. Entonces tenemos nuestro vector A, B que une el origen de las coordenadas con un punto P. También nosotros podríamos, en el mismo espacio de dos dimensiones, poder graficar un vector. Acá tenemos dos puntos, un primer punto C, que tiene como coordenadas 1,1, y un punto D que tiene como coordenadas 4,4 y tenemos un vector de C a D. ¿Sí? Las coordenadas de este vector van a estar dadas por 4,1 y 4,1. ¿Sí? Las coordenadas del vector C,D sería 3,3. Entonces, para un vector genérico, ¿Sí? Si nosotros tenemos dos puntos A, cuyas componentes son X,1 y E,1, y otro punto B, cuyos puntos, cuyas coordenadas sean X,2, coma Y,2. ¿Sí? Las coordenadas componentes del vector van a estar dadas por X,2, menos X,1, coma Y,2, menos Y,1. ¿Sí? Son las coordenadas del extremo, del vector extremo, menos las coordenadas del origen. Ejemplo, si nosotros tenemos este vector, ¿Sí? C,D, cuyas componentes de C es 1,1, y de D es 4,4, las coordenadas del vector C,D, C,D van a ser del extremo al origen, 4, menos 1, coma 4, menos 1. ¿Sí? Tenemos también, hemos estudiado los vectores en el espacio de tres dimensiones. Un sistema de coordenadas tridimensional se construye trazando un eje Z perpendicular en el origen de coordenadas a los ejes X y Y. Cada punto viene determinado por tres coordenadas, P, el punto P, X, Y, Z, los ejes de las coordenadas determinan tres planos, ¿no? Entonces, vamos a tener un plano X,Y, otro plano X,Z, y otro plano Y,Z. Aquí nosotros podemos ver gráficamente un vector que va desde el punto origen, 0, 0, 0, hasta un punto, 4, 8, y 7. ¿Sí? De la misma manera, nosotros podemos tener vectores en n dimensiones. Un vector en n dimensiones se define como una dupla ordenada de elementos llamados componentes del vector, de tal manera que las componentes de este vector va a tener A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n componente. ¿Sí? Es difícil poder graficar un vector en n dimensiones. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a trabajar con vectores en dos componentes y en tres componentes. Esta clase introductoria de vectores, ¿sí? En toda nuestra, lo que hemos visto en las materias de física, en lo que hemos visto en la secundaria, siempre hemos venido trabajando nosotros con vectores en el plano, en el espacio. ¿Sí? Pero nosotros en esta materia de álgebra lineal vamos a trabajar con otro tipo de vectores. Para nosotros, las matrices van a ser vectores, las funciones van a ser vectores, los pares ordenados van a ser vectores. Entonces, en esta clase introductoria de vectores, nosotros tenemos que tener todos los conocimientos para luego trabajar con espacios vectoriales. a partir de estos vectores nosotros vamos a construir espacios vectoriales. Entonces, las características de un vector, ¿sí? Es que este vector tiene que tener una norma o tiene que tener un módulo, ¿no? Entiéndase, norma y módulo es lo mismo, es la longitud de un vector, solamente que la palabra módulo lo utilizamos para cuando tiene más de dos componentes, para vectores de más de tres componentes se usa el nombre de norma. Ok, ¿cómo calculamos nosotros ese módulo o esa norma de ese vector? ¿Sí? Acá tenemos un vector U que pertenece a un espacio de dos dimensiones, es decir, tiene dos componentes, el módulo de ese vector va a ser raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada uno de sus componentes, ¿sí? Y el resultado siempre va a ser un número positivo, ¿sí? El módulo o la norma del vector siempre es un número positivo. Si tenemos cuatro al cuadrado más tres al cuadrado raíz cuadrada de veinticinco, cinco, ¿sí? El módulo de ese vector es cinco. Acá tenemos un vector que pertenece a un espacio de cuatro dimensiones, si pertenece a un espacio de cuatro dimensiones, pues el vector tiene cuatro componentes. Si calculamos su norma raíz cuadrada del cuadrado, de la sumatoria del cuadrado de cada una de sus componentes, ¿sí? Entonces, la norma de este vector es siete. Acá tenemos el vector nulo, pero el vector nulo expresado es un espacio de tres dimensiones, porque tiene tres componentes y su norma de este vector va a ser cero, ¿sí? De la misma manera, si nosotros tuviéramos un vector, el vector nulo, pero en un espacio de dos dimensiones, ¿sí? Este mi vector nulo pues va a tener dos componentes y su norma pues va a ser el cuadrado, la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de sus componentes, ¿sí? Entonces, de tal manera que el vector nulo se representa a través de la cantidad de sus componentes de acuerdo a la dimensión con la que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Si nosotros conocemos la coordenada de los puntos, la fórmula para poder calcular su módulo es la siguiente, ¿sí? Entonces, decimos el lado extremo menos el lado inicial para cualquier espacio de más de dos componentes se aplica la misma fórmula. Ejemplo, acá tenemos dos vectores, un vector A y un vector B. El vector componente ya sabemos que va a ser el extremo menos el origen, ¿no? Y ahora vamos a encontrar su módulo. Entonces decimos menos tres menos cuatro al cuadrado más dos menos dos al cuadrado. Eso me da siete. Nosotros podemos encontrar el módulo o su norma conociendo las componentes de los vectores. Aplicamos la misma fórmula para vectores de más de dos componentes, ¿no? Componente con componente el extremo menos el origen al cuadrado y la sumatoria de cada una de sus componentes. Entonces, aplicando lo que es la fórmula, su módulo, su norma sería 3.31, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos lo que es el módulo o la norma de un vector, existen algunas aplicaciones que nosotros podemos darla. dentro de una de las aplicaciones de la norma de un vector está el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Son aquellos vectores cuyo módulo o cuya norma es igual a 1. Entonces, un vector unitario o se lo conoce como normalizar un vector, consiste en obtener otro vector unitario de la misma dirección y sentido que el vector es aquel vector cuya norma es igual a 1. Para todo vector nosotros podemos determinar un vector unitario con la misma dirección, con el mismo sentido o con sentido contrario. Ejemplo, si nosotros tenemos acá un vector B que pertenece a un espacio en dos dimensiones cuyas componentes van a ser B1 y B2, la magnitud de este vector viene dado por, acá tenemos la fórmula de su magnitud, ¿sí? El cuadrado de cada uno de sus componentes sumamos y sacamos raíz cuadrada, siempre va a ser si esta magnitud de este vector es distinto de cero, nosotros podemos encontrar un vector unitario, ¿sí? entonces vamos a multiplicar este vector por el recíproco de su magnitud de tal manera que nos queda el vector unitario, entonces el vector unitario va a ser igual a uno dividido entre el módulo del vector multiplicado por el vector, de esa manera nosotros podemos encontrar un vector unitario de de bueno, de cada uno de los vectores, siempre y cuando la magnitud debe ser distinta de cero, a ver, comprobemos esta formulita que nosotros tenemos acá, vamos a comprobar que la magnitud de este vector es igual a uno, ¿sí? ¿Cómo lo comprobamos? Pues a partir de la fórmula, tenemos esta fórmula de acá y lo que vamos a hacer, este vector B lo vamos a representar por sus componentes, ¿no? Entonces tenemos el módulo de uno sobre el módulo de vector multiplicado por las componentes del vector, el resultado va a ser el módulo de cada una de sus componentes dividido entre el módulo del vector, ¿sí? Aplicamos lo que es módulo, ¿sí? Y el módulo ya sabemos que lo calculamos el cuadrado de cada una de las componentes, la sumatoria del cuadrado de cada una de las componentes elevado sacando raíz cuadrada. Entonces, estoy calculando aquí este módulo, ¿no? Raíz cuadrada del cuadrado de cada una de sus componentes, ¿sí? Entonces, el cuadrado de esta componente más el cuadrado de esta componente raíz cuadrada, aplicando lo que es el cuadrado o la potencia 2, pues aplicamos, sacamos el mínimo, este cuadrado se va con esta raíz cuadrada y acá tenemos la fórmula del módulo, ¿no? ¿sí? Reemplazando, simplificando y esto nos va a dar igual a 1. Entonces, hemos comprobado que la magnitud del vector unitario es igual a 1, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es demostrar, hemos demostrado esa magnitud, ¿sí? Y como lo hemos hecho, a través de la fórmula. Ejemplo, dice, hallar un vector unitario de un vector de componentes B cuyas componentes son 3,4 de la misma dirección y sentido y aparte también vamos a encontrar de sentido contrario. ¿sí? Entonces, para encontrar ese vector unitario, lo primero que tenemos que verificar que su módulo sea distinto de 0. Entonces, encontramos el módulo de este vector, el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente, raíz cuadrada, ¿no? 9 más 16, 25, y esto es igual a 5. Es distinto de 0, por lo tanto, yo puedo encontrar un vector unitario. Reemplazando en la formulita de vector unitario, ¿sí? El vector unitario es igual a 1 dividido entre el módulo del vector multiplicado por el vector, ¿sí? Entonces, las componentes, 3, entre su módulo, quinto, la segunda componente, 4, entre su módulo, 5. Con la misma dirección y con el mismo sentido. Ahora, si me piden sentido contrario, pues lo que vamos a hacer es multiplicar este vector por un escalar menos 1. Entonces, el sentido contrario de mi vector unitario vendría a estar dado por lo siguiente, ¿sí? Menos 3 quintos y menos 4 quintos. ¿Sí? Luego vamos, cuando veamos las operaciones entre vectores, vamos a ver la operación de un escalar por un vector, ¿sí? Que es multiplicar cada una de las componentes de ese vector por ese escalar. En este caso, nosotros estaríamos, para encontrar el sentido contrario, nosotros estaríamos multiplicando por menos 1. Por menos 1. Y acá ya tenemos el vector unitario con la misma dirección y sentido, ¿sí? con la misma dirección y sentido contrario. Ok. Ejemplo, dice, dado el vector B, cuyas componentes son 2, A y 2, ¿qué valores debe tomar A para que B sea un vector unitario? ¿Qué me dicen? ¿Qué valores debe tomar? ¿Cómo encontramos? ¿Cómo resolvemos el ejercicio? Déjenme tomar un poco de agua y vayan resolviendo a ver este ejercicio. ¿Cómo resolvemos? Dice, ¿qué valores debe tomar A para que B, este vector, sea un vector unitario? ¿Cómo lo calcularían? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que sea un vector unitario? Que su módulo sea igual a 1, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos que decir 1 es igual a la fórmula o a la ecuación de vector unitario. ¿Sí? Calculen, por favor, calculen el módulo de este vector y encuentren su vector unitario. Gracias a todos. No. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más haríamos? ¿Reemplazando la formulita? ¿Qué más hago para encontrar el valor de A? ¿Qué hago, Manuel Flores, Víctor? A ver, prendan su micrófono. Ayúdenme ya a calcular. Tiene que dividirlo el vector. ¿Así? Ok. Esa sería su primera componente, ¿no? ¿Y cuál sería su segunda componente? La primera componente es... Es 2, ¿no? La segunda componente sería A al cuadrado. Ajá. Dividido entre raíz cuadrada de 8 más A al cuadrado. Pero en este caso lo que me están pidiendo... A ver, en este caso lo que me están pidiendo es encontrar el valor de A. ¿Qué más? Ese es lo que me están pidiendo. O sea, una vez que yo encuentre ya el valor de A, lógicamente que su vector unitario va a estar dado por... Por esta formulita de acá. ¿No? ¿No? Pero ahorita lo que me están pidiendo es encontrar su valor. ¿Cómo encuentran ustedes ese valor? ¿Igualamos a cero lo que está ahí en medio? A uno. ¿No? Ustedes tendrían que decir igualar a uno, ¿no? Porque es lo que me están pidiendo acá. A ver, anótenlo. Este es una... Esta pregunta la tienen ustedes dentro de su plataforma. Yo la he traído de su plataforma. Espera un momentito, por favor. ¿Qué más? Estoy mandándosela a su grupo de WhatsApp. Esperen un momento, por favor. ¿Qué más? Dice, dado el vector unitario, dado el vector B, va a salir un cuadradito porque no está aceptando el símbolo, cuyas componentes son 2A y 2. ¿Qué valores debe tomar A para que B sea un vector unitario? Tarea para la casa. ¿Ok? Vamos a seguir. Lo único que le digo es que tienen que igualarlo a uno. Tienen que trabajar en ambos lados, de tal manera que ustedes puedan despejar A. ¿Sí? A partir de esta formulita de acá. Entonces, una de las aplicaciones de lo que es norma o módulo de vector es encontrar el vector unitario. Es muy importante conocer lo que es el vector unitario para poder después trabajar con lo que son las operaciones. Entonces, el concepto es que el vector unitario es aquel vector cuyo módulo es igual a uno. ¿Sí? Seguimos avanzando porque si no, no vamos a tardar bastante en el ejercicio. Otra de las aplicaciones es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es igual al módulo del vector que tiene de extremos dichos puntos. Entonces, nosotros tenemos acá dos puntos, a A y a B, y la distancia entre dos puntos, pues, es el módulo del vector. ¿No? Estamos aplicando lo que es el módulo o la norma de un vector. Cuando nosotros hemos descrito geométricamente lo que es un vector, hemos dicho que un vector posee las características de módulo, el módulo siempre es una cantidad positiva, es la longitud o norma del vector, un sentido que es la posición relativa del extremo al origen y una dirección. Esta dirección es la inclinación con respecto a un eje de referencia. Esta es la inclinación que nosotros vamos a encontrar de los vectores. ¿Cómo encontramos esa dirección? Esa dirección es el ángulo, ¿no? Y un ángulo es la abertura comprendida entre dos semillectas que se cortan. Este ángulo puede estar dado en dos sistemas, el sistema sexagesimal y el sistema radial. El sistema sexagesimal es la medida del ángulo central subtendido por un arco igual a 1 sobre 360 de la circunferencia. Y un radian es la medida del ángulo central subtendido por un arco cuya longitud es igual a la del radio de la circunferencia. La equivalencia entre estas dos unidades es la siguiente. Dos pi radianes es igual a 360 grados sexagesimales o un pi radian es igual a 180 grados sexagesimales. La dirección del vector es el ángulo que forma la recta que lo contiene con el eje de la sapsiza, es decir, el eje horizontal. Ejemplo, dado el vector B, un vector que pertenece a un espacio en dos dimensiones cuyas componentes son B1 y B2, el ángulo que forma con el eje de la sapsiza es alfa, se va a llamar mi ángulo y lo encuentro a través del arco tangente. B2 sobre B1 con un B1 distinto a cero. Ya saben ustedes que la división entre cero es error, ¿no? Entonces de esta manera nosotros podemos encontrar el ángulo. Ejemplo, acá tenemos nosotros un vector B cuyas componentes son 2 y 3, encontramos el módulo de ese vector, el módulo de ese vector viene dado por 2 al cuadrado más 3 al cuadrado raíz cuadrada, raíz cuadrada de 13, ¿sí? Ese es el módulo, la longitud de mi vector. Como solamente me dan un punto, pues, del extremo, del origen 0,0, a ese punto, ¿no? 2 para X, 3 para Y. Entonces mi vector viene del origen hacia el punto extremo. Y su módulo, su longitud, es raíz cuadrada de 13. ¿Cuál es el ángulo que forma? El ángulo que forma va a estar dada por el arco tangente de 3 entre 2. 3 entre 2, y eso es igual a 56.3 grados, 56.3 grados sexagesimales, ¿sí? Ustedes saben que siempre acá tenemos un ángulo recto, ¿no? 90 grados. Entonces si vamos a tener acá 56.3, con este eje tiene que darme 90 grados, que son los ángulos complementarios. ¿Sí? Cómo se complementa para poder obtener 90 grados. Entonces de esa manera nosotros vamos a calcular el ángulo que forma con nuestro eje de referencia. ¿Qué más? A ver, vemos como parte teórica. Bueno, acá era otro ejercicio que habíamos realizado, ¿sí? Y habíamos calculado el ángulo de un vector. Acá tenemos un vector cuyas componentes son menos 2 para el eje de las X y 1. Menos 2 y 1 es un vector que va desde el origen hasta ese punto, ¿sí? Si encontramos nosotros su módulo, cada una de las componentes elevado al cuadrado, sumamos su módulo de raíz cuadrada de 5, ¿sí? Y encontramos su ángulo. Su ángulo viene dado entre 1, entre menos 2, y eso es igual a menos 26.3 grados, ¿sí? Pero como nuestro vector está graficado en este segundo eje, y acá tenemos 0, acá tenemos 90, acá tenemos 180, entonces su ángulo sería 180 grados menos 26, 153.7 grados, ¿sí? Hasta acá, 180 grados, ¿sí? Ya, porque no podemos poner menos 26, ¿no? Sería 180 menos 26 grados que me da 153.7 grados. Eso lo vamos a ver mejor cuando estemos aprendiendo a sumar, ¿ya? Y cuando encontremos lo que son los ángulos de nuestro vector resultante. ¿Qué más hemos visto en la parte teórica? Bueno, estos ejercicios, si no me equivoco, también están dentro de lo que es la plataforma, ¿sí? Acá yo le puse como ejemplo otro vector cuyas componentes son menos 3 y menos 4, significa que está situado acá, ¿sí? En el tercer cuadrante, menos 3 para X, menos 4 para Y. Va desde el origen hasta ese punto. Encontramos su módulo que es su longitud, que es igual a 5, su longitud de este vector, que va desde el origen hasta el punto B. Y ahora queremos encontrar su ángulo, ¿sí? Entonces su ángulo estaría dado por menos 4 entre menos 3, y este es 53.1 grados, ¿sí? Pero nosotros tenemos acá 0, 90, 180, 270. Entonces nosotros podríamos decir 270 menos 53, o podríamos decir 180 más 53, ¿sí? No son los 53.1 grados. Ya ustedes saben que estos ángulos son, la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 90 grados. Entonces si estamos en el tercer cuadrante, estamos entre 180 y 270. Y entonces el ángulo real viene dado por, si le vamos a sumar a 180 más 53, son 233. 233, o si lo ponemos al otro lado, tendría que ser 270 menos 53, ¿no? Para el otro eje de referencia. ¿Qué pasaría si tenemos un vector en este cuadrante de acá? Las componentes de este vector son 2 y menos 5, 2 para X, menos 5 para Y, parte del origen hacia ese punto, ¿sí? Su módulo, 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado, 29. Este sería su módulo, su longitud, raíz cuadrada de 29. ¿Y cuál sería su ángulo? Arco tangente de la segunda componente, menos 5 dividido entre 2, eso es 68.19. Entonces para saber lo que es su ángulo real, aquí tenemos 0, 90, 180, 270 y 360. Lo que podríamos nosotros calcular es 360 menos 68, o podríamos decir 270 más 68, dependiendo de dónde nosotros queremos colocar nuestro ángulo. Siempre tomando en cuenta que esto es 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Entonces eso sería el ángulo real, no los 68, porque 68 nunca va a estar acá. Acá estamos entre 270 y 360. Entonces, a este valor, nosotros podemos restarle 360 menos 68, o podemos sumarle 270 más 68. Ya sea acá o ya sea acá. ¿Listo? Yo le puse un enlace, ¿sí? Algunos, ya muchos de ustedes deben manejar lo que es el GeoGebra. Yo he utilizado el GeoGebra para poder graficar mis vectores. También el GeoGebra lo van a utilizar para cuando empecemos a estudiar lo que es el producto punto. Esto es una aplicación, es una calculadora, es una graficadora que nos va a ayudar a lo que es la parte de graficación de vectores. Siguiendo con la parte teórica de lo que es vectores, para nosotros también es importante conocer lo que son los vectores equipolentes. Decimos, dos vectores son equipolentes cuando tienen igual módulo, dirección y sentido, ¿sí? Y lo vamos a denotar de la siguiente manera. Aquí tenemos vectores equipolentes. Acá tenemos C a D y A a B son vectores equipolentes, ¿sí? Que nos pueden formar un cuadrilátero y este cuadrilátero sería un paralelogramo. A ver, ¿qué más hemos visto en la parte teórica? Bueno, hasta acá alguna consulta, jóvenes, porque en realidad todo esto es la parte teórica de vectores, ¿no? También tenemos los vectores libres, ¿sí? El conjunto de todos los vectores equipolentes entre sí se llaman vectores libres. Cada vector fijo es un representante del vector libre. Entonces acá este conjunto de vectores libres. ¿Qué más podemos ver de los vectores en la clasificación? Los vectores canónicos. Los vectores canónicos son aquellos que tienen un módulo igual a la unidad, es decir, son vectores unitarios y que son paralelos a un eje de coordenadas en particular. Existen dos vectores especiales en un espacio en dos dimensiones que nos permiten representar a cualquier otro vector en el plano de una forma conveniente. se denotarán se denotarán el vector 1,0 por el símbolo y y el vector 0,1 por el símbolo j. De tal manera que si p es un vector que pertenece a un espacio en dos dimensiones se puede describir de la siguiente manera. a por 1,0 más b por 0,1 ¿sí? Y para un espacio en tres dimensiones ya tenemos tres componentes i, j, k y lo podemos representar de la siguiente manera. ¿Ok? Listo. Bueno, toda esta parte es una parte teórica, ¿sí? Necesito que la lean. Ya yo he colocado aquí algunos ejercicios que ustedes tienen que hacer. Vamos a adicionar el ejercicio anterior y se los voy a pasar ya. Les recomiendo también en la anterior clase les pasé algo que ustedes vayan repasando de lo que son las funciones trigonométricas de poder repasar lo que es el teorema de Pitágora ¿sí? ¿Por qué vamos a necesitarlo para empezar a operar con los vectores? ¿Hasta aquí jóvenes tienen alguna consulta? Estas clases son muy teóricas y estas clases teóricas me gustaría que la avancemos nosotros directamente en las plataformas para poder ingresar a los ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿De la teoría? No, ingeniero. No. No nos gusta mucho la teoría ¿no? Entonces tendríamos que buscar una forma de poder avanzar en la parte de los ejercicios ¿no? vamos a empezar a a nuestro práctico ¿ya? Este sería nuestro práctico número 4 y estos serían nuestros primeros ejercicios que ustedes ya deberían ir armando su práctico entonces tenemos A B C que es con toda la teoría C vamos a ver si no he puesto otros ejercicios más esperen un momento ya estoy ¿no? ¿no? Gracias. ¿Será que podemos pasar clase el día sábado? ¿Tienen alguna clase el sábado a las 7 y media, a las 8? ¿Sí, ingeniera? ¿De qué tienen clase? ¿De la mañana, disculpe? No la escuché bien. En la mañana, pues, en la mañana. Tengo ayudantía a esa hora, toda la mañana. Por dos, por dos. Por tres, por tres. ¿Sabe qué? Estoy atrasada con ustedes. La verdad que ha sido un poco complicado. Pero, esta semana hemos tenido consejo y la verdad que me he descuidado de su materia. Tanto que recién voy a empezar a corregir sus exámenes. Entonces, si no podemos pasar el día sábado, pues, tendríamos que pasar el día lunes, ¿no? No nos queda más. ¿Le paso la lección? ¿Se la paso? ¿Y el práctico? Sí, por favor. Sí, ingeniero, por favor. Para que vayan avanzando. Entonces, si no quieren clase, van a leer y van a ir avanzando ustedes, ¿ya? Sí, ingeniero. Y el día, el día lunes entraríamos a lo que ya es, este, operaciones entre vectores. Pero ustedes tienen la plataforma, por favor, vayan leyendo, ¿ya? Todos lo tienen en la plataforma también. Bien, ingeniero. Gracias. Pero lean. ¿No? Un momentito, le estoy pasando. ¿Cómo le han dado su examen? A ver, cuéntenme. Mientras voy preparando mi archivito. Estuvo fácil, ¿no? Más o menos. No, tuvo fácil. A mí no. Me equivoqué en operadores. No le creo. A mí no me dio tiempo para acabar una. Somos lentos de práctica. En los números, ¿no? Haciendo los números y sumando. Y eso que tienen calculadora, cuando es clase presencial, no les permito, le cuento calculadora. ¿Verdad? No les permito calculadora yo. Más bien, ustedes, ustedes en virtual, yo no los veo, así que pueden utilizar calculadora. En la presencial no pueden. Bueno, tampoco. La verdad es que yo no soy calculadora. Hola. A ver, un momentito, por favor. Estoy enviándole. ¿Verdad? 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 Vamos. Pero esta segunda parte que estamos ingresando, ya es bonita. Espacios vectoriales es bonito, no es complicado. Esperen un momento. Esperen. La clase de doctores. Esperen un momentito, estoy enviando. Ok, se fue. ¿Recibieron? ¿Se fue? Sí, tenía todo de llena. Ok, bájenlo a ver, por favor, si está el práctico ahí. Está, ¿no? Bueno, si no vamos a pasar clase el trabajo. Sí, ingeniera, está el práctico. Si no pasamos clase el sábado, yo voy a trabajar en sus exámenes, de tal manera que les doy las notas del examen, se las doy el día lunes, ¿ya? Si no paso clase, pues tengo que trabajar corrigiendo. Bien, gracias. Ok, listos jóvenes, vámonos a descansar, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, niñera.